Máxima 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Un bote de agua que no podemos... Un bote de aguas negras Negras De aguas negras Con un olor a cloacas Que desbordan en la acera de tu casa principal Y de aquí cogen por las aceras hasta los vecinos Y ahí van los vecinos y todo el mundo pisándose las aguas negras acá Durante el día ¿Cómo se llama esta calle? Calle Río Calle El Río Calle El Río del barrio La... La Democracia La Democracia 1, 2, 3 3 ¿De la parroquia? La parroquia Santa Rosa El municipio de Valencia Señores ¡Vamos a caminar! ¡Vamos! Retratando la problemática aquí de la comunidad Ahí vamos con los vecinos ¿Nombre, caballero? Johnny Johnny, mucho gusto Carlos Lozano Johnny, ¿qué nos puedes agregar aquí de las problemáticas? Estamos... Nos tienen abandonados por medio de las cloacas Es una realidad Aquí el sistema de red cloacas no funciona No funciona, no Mira ese pozo que está ahí Llamando a insectos ahí Sancudos con el dedo Vamos, llévanos hasta allá Vamos a hacer la observación de cerca ¡Vamos! Esto es una de las realidades acá de la Comunidad de la Democracia Es lo que está el señor aquí por retratar Aguas negras Aguas negras Pestilenta Malolientes Y el futuro del país enfrente Esa es la realidad de lo que está sucediendo Romney Flores Romney Propuestas y soluciones Romney Bueno, luchar por recursos de verdad Para acabar con esta situación La situación de los niños Si evitamos que se acumulen las aguas negras Estamos evitando que los niños se enfermen Estamos evitando enfermedades de la piel Enfermedades respiratorias Enfermedades digestivas Por lo tanto, yo creo que Luchando para acabar con esta situación Es lo que debemos hacer todos Todos en conjunto Nosotros con las comunidades Esa es la realidad Esa es la realidad aquí de la democracia De la calle El Río De la calle El Río Y le pusieron porque ese nombre El Río Y porque cuando se desborda Los hundimos Y se le mete el río de verdad Esa es la realidad No, hombre, hermano Pedro Castro Pedro Castro El hombre de los llanos Aquí en la democracia 3 Más nada ¿Qué nos puedes agregar, Pedro? Bueno, pidiendo que nos ayude a nosotros Porque cuando llegue el tiempo de agua Mire, nosotros no tenemos vida con nadie aquí Aquí en la democracia 3 Porque el gobierno aquí, miren Cuando llegue el agua, miren Pero se olviden de nosotros que Esa es la parroquia Santa Rosa del municipio Valencia Yo le voy a preguntar a ustedes ¿Aquí hay unión o no hay unión? Vamos a ver si es verdad Póngame la mano aquí, caramba Póngame la mano Porque padre, niños Así, en unidad Es que se construye un país grande Y porque en la unión Más nada Caminando con Carlos Lozano ¡Inspirate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!